El regreso secreto de la Infanta Cristina para cumplir compromisos profesionales. La Infanta Cristina se desplazó hasta Figueres el pasado martes para hacer frente a un compromiso profesional al que nunca falta. La Infanta Cristina ha acudido una vez más a su cita como patrona de honor de la Fundación Gala Salvador Dalí. La hermana del rey Felipe VI no ha fallado nunca con esta organización, y ha acudido a sus reuniones incluso en sus peores momentos, como cuando Iñaki Urdangarín ingresó en prisión y ahora, que han decidido poner fin a su relación matrimonial. Tal y como ha adelantado Silvia Taules en Vanitatis y ha podido confirmar lecturas, la Infanta Cristina se desplazó el pasado martes 10 de mayo hasta Figueres para presenciar la reunión del patronato de la Fundación Gala Salvador Dalí, que tiene en la ciudad su sede, y de la que ella es patrona de honor. Una cita muy especial para ella, ya que ha sido la primera a la que han acudido todos los miembros tras la crisis del coronavirus, y en la que se analizaron los resultados de 2021, además de hablar de los visitantes que tuvieron sus tres museos durante la pandemia, según la nota de prensa de la organización. Eso sí, la hermana de Felipe VI no posaba en la foto de familia que se ha distribuido. Desde que Lecturas publicó en exclusiva las imágenes de Iñaki Urdangarín con Ainhoarmente ahí, posteriormente, los ex duques de Palma confirmó su separación, la Infanta Cristina se ha centrado en el trabajo. Eso sí, en el caso de España, es una de las primeras ocasiones en las que la hija de los reyes Sofía y Juan Carlos visita el país por cuestiones laborales. Cabe recordar que la Infanta Cristina es la directora del Área Internacional de la Fundación La Caixa, además de ser la coordinadora entre agencias de la Anacanthraste en Calchor. Unas labores que, eso sí, lleva mayoritariamente a cabo desde Suiza, donde tiene fijada su residencia. No obstante, desde que se confirmara su separación de Iñaki Urdangarín, las visitas de la Infanta Cristina a España se han hecho más habituales, y acude a Barcelona cada dos semanas aproximadamente, según apunta Taules, para estar con sus amigos más cercanos, y ver a Pablo Urdangarín jugar al balonmano. Gracias por ver el video.